llevas buen hilo que nosotros si metemos una banda entera y nos pica uno grande no tenemos hilo para sacar un grande se están yendo para atrás, este hilo lo hemos partido muchas veces ya con este coño que ha sacado la dorada esa que cogiera la diaporte pero claro no es lo mismo arrastrarla que subirla están pasando, no deberíamos tirar para atrás un poco no, si, está por aquí hay como 100 gramos, eso ha bajado, vamos, una frecuencia ¿cuántos metros hay Miguel? 29 9 metros, 9 metros tendrías que tirar adelante en la punta Javi ahora no veo ni un pez no hay ninguno, no yo creo que había una roca y por eso estaba lleno pues ahí es donde habría que tirar, eh hombre, pero esto... ya no puedo no están ahí, tienen que venir aquí pues ya volaría a millar uno grande ¿y dónde cortas la gamba tú o cómo la haces? no, yo de momento no le he cortado nada si lo hubiera cortado pues encima de una botella o algo en los cojines no eso seguro ya yo porque yo llevaba una tablita tío no lo encuentras mira, pues coge coge un ¿Dónde se te ha liado? Aquí en la punta ¡Hostia! Bueno, eso es un par de giros A ver en la selva Coge un tupper de las gambas Y encima del tupper Se te ha echado esto aquí Que no pican, ¿verdad? No, no, esto es al instante Aquí es que se ha girado Si hay peces a la que tiras, pican Si no pican a la que tiras Hay que moverte Es que no entiendo No recomiendo nada Pues que hay un nudo aquí A ver, aguanta la caña Hay un nudo A ver, suelta un poco el hilo Ahí Vale, pues ciérralo Hay un nudo, tío Está bien, tío Es que hay un nudo en la punta ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice la sonda? Nada Pues ya podéis sacar Vale Y caminar un poquito más Velocidad 12, eh Voy a ir mirando, Miguel A más de 12 la sonda no marca ¿Sabes? Ah, pues ya, vale Claro Por eso digo Pues que marca 10 Si siempre nos movemos ¿Cómo? Mira Es que con la marcha puesta, eh Pues no es normal Pues... Vale, arriba Y ahora Ya estáis arriba todos ¿Vale? Yo cuando ve a peces me paro Y yo os digo, venga Si ves peces y te paras Si ves peces y te paras Vas y te marchas atrás un par de metros Y te quedas quieto Es una tontería, tío La sonda no marca los peces que están justo debajo la barca Marca los peces que hay alrededor Hasta un halo de unos 20 metros o así Si Tu no conoces ninguna roca por aquí, ¿no, Víctor? Si, ahí de... Pero al otro lado del faro, que el mar está masticado, vale Y prefiero quedarme por aquí desde acá No sé El mar no es total ¿Y qué velocidad vas, Miguel? 11 Más lento Más lento Más lento? No, más lento Me has dicho que a partir de 12 Que no se... No, no, está bien No, está 12, claro No, está bien De todos modos aún falta un poco, eh, para la hora Sí No, no, no... Un barro, eh, se está haciendo más grande, eh Sí Qué nube, tío Aquello. Mañana va a llover. Está plano el suelo aquí. Hay rocas. Pero a veces no hay ni uno aquí. Ya, ya. Intento ponerlo a 12 que estaba a 10. El cabrón. Aquello se ha parado en una roca y seguro que se está hinchando. No, que real. Yo aquí ya he venido varias veces a pescar y el trozo bueno se coles. Pero... Es ahí y está masticado. Vamos a probar por aquí a ver qué tal. De todos modos, ya te digo, aún falta un poquillo. No. 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 No.